Acaba de ella, 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 acaba de llegarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Leche materna, la teta de la vaca Lo whisky más caro, la mujer y la vaca Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Lo whisky más caro, la mujer y la vaca LECHE MATERNA Teche la materna, un camión de leche, una cisterna Ella le gusta como el loco se le interna Si quiere moverlo, prendo la linterna Levanto esa chapa como dos mancuerna Y cuando se le entrego una materna eterna Tengo un culo que vive por Lucerna Y cuando se le entrego eso es leche materna Leche materna, leche materna, leche materna Leche materna, leche materna, leche materna La Mujer y la nena La Veterana te toco, oye Ella, ella Con las blancas, el cappuccino, café y chocolate Te involucró y el mimito quedate Bajo del bromo, operase, retocaste Con los cuartos que le dieron de los tazes Hay una para, donde se para Tiene el culo como la reina chitarra Hay una para, donde se para Tiene el culo como la reina chitarra Tengo un culo que vive por Lucerna Y cuando se le entrego eso es leche materna Leche materna, leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Tienen, asynchronous Tienen, asynchronous Tienen, reference Tienen Ay, ay ay Ay, la veterana te toco Que veterana de que! Agarre ahí Golpe de barriga chocando no te me quite El monito quique, el monito quique Golpe de barriga chocando no te me quite El monito Quique, el monito Quique Quique, quique, quique Gracias por ver el video.